¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal, un día más en el Tour de la Obra del Estadio Santiago Bernabéu Jueves 2 de mayo 2024 Torre B de Bellingham, Fondo Sur, Avenida de Concha Espina Por aquí tenemos andamios, se trabaja, se trabaja, ya sabemos, en la fachada Se está dando mortero en esta zona de la Torre B, en el Fondo Sur Y arrancamos, vamos para dentro Lateral Oeste, Paseo de la Castellana y la Torre B de Bellingham, amigos Ya estamos en el interior del Estadio Amigo del Estadio Santiago Bernabéu El césped está ya fuera, tenemos una, dos, tres, la cuarta Está saliendo la cuarta plancha, señores Sí, señores, el Estadio se está preparando para el partido contra el Cadiz De sábado, 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 4 de mayo 2024 Limpieza, limpieza y más limpieza El estadio se está preparando para recibir sus aficionados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está saliendo la portería? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Bonitas imágenes de nuestro videomarcador 360, amigos Hoy está encendido en totalidad Por lo menos así parece Fondo sur Lateral este La cubierta está cerrada Hoy un tiempo muy raro aquí en Madrid Un poco de todo Un poco de todo Lo raro es que cuando estoy en casa siempre el tiempo está así Y limpieza y más limpieza en el lateral este ¿Qué pasa? ¿Se mueve? ¿No se mueve? De momento no se mueve Está aquí parada Poner un poco la calefacción en estas pantallas Hacia el interior y el lateral este No están encendidas Pero vamos que se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Espectacular, amigos El sistema De guardar el césped El estadio Santiago Bernabéu Amigos No te olvides Si te gusta mi canal Suscribe, dale me gusta Activa las notificaciones Y no te olvides A diez mil seguidores Vamos a tener un gran sorteo De una camiseta de Real Madrid El Raúl González Blanco firmada Así que ya lo sabes Suscribe, dale me gusta Activa las notificaciones Otra vez ha parado Otra vez ha parado Se mueve, se mueve, se mueve la corta plancha del césped El césped es impecable Amigos Bien, bien, muy bien Ahí lo tenéis Con zoom Perfecto Perfecto Y preparado para el próximo partido Bueno Bonitas imágenes Espectaculares imágenes De nuestro estadio Santiago Bernabéu Videomarcador 370 El césped retráctil Señores Y señoras Ladies and gentlemen Madame y Monsieur Ay, 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 ay Si, 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 si Y nos vamos a mover un poco al centro del campo Para seguir con nuestro video Los carriles se están retirando Si, 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 si Y va por la quinta Y nosotros Nos vamos a mover Al centro Del campo Hacia el Lateral Oeste Estoy hacia el centro Casi, casi, casi Al centro del campo En el lateral oeste Estamos viendo Que los A ver si están retirando Por la quinta plancha Amigos Bien, 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 bien Y aquí tenemos el videomarcador La cubierta Fondo Sur Lateral Este Y Fondo Norte Amigos Bonito, bonito, bonito Para los trolls El videomarcador 360 Es un videomarcador 360 Si Si señor Vamos con la portería Del Fondo Norte Los paneles publicitarios También se está sacando y colocándose a su sitio Que yo Va, está justo Casi Donde Estoy yo Donde Me pongo yo En los partidos Pim, pam, pim, pam, bum Y vamos con la quinta Vamos con la quinta Vamos con la quinta Vamos con la quinta Y vamos con la portería del fondo sur Vamos, vamos chicos Si señor Si señor Cuanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 Trabajadores Vamos con la portería Si señor Si señor Y vamos a ver si saca la quinta también Madridista ¿Qué vamos a ganar esta temporada? La Liga La Champions Las dos Cuéntame, cuéntame Os leo Y vos contesto Ya está saliendo la quinta plancha señores Casi, 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 casi está fuera En un plis plas El estadio ya está Reconfigurado y preparado Para el próximo partido Y ya se está cortando el césped Si señor Bonito, bonito Si, 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 si La quinta todavía no se mueve A colocarse en su sitio Estamos esperando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Se mueve la quinta La quinta, la quinta Va a su sitio Vamos Si señor El césped está perfecto Perfectísimo Perfectísimo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y ya está en su sitio Si, 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 si Falta la sexta Vamos Chavales En realidad el video marcador se ve espectacular Ya lo sé que en los videos se está parpandeando un poco Porque es la diferencia de la realidad y de grabar De los frames Ok Así que Así que Eso también para los trolls Que todos están ahí Están ahí Están ahí esperando Esperando Que digan algo Algo malo Pero es un video marcador 360 Queridos hackers Queridos trolls Y falta la sexta Plancha del césped Muy bien Muy bien Así amigos Falta la sexta plancha Y vamos a salir Del interior del estadio Ya lo sabes Si te gusta Ya lo sabes que tiene que hacer cosas de youtube Suscribe Dale me gusta Y activa las notificaciones Vamos chavales Vamos A ver que pasa un poco por fuera Grabar no mucho Solo un poquito Para tener las imágenes del estadio de hoy 2 de mayo 2024 Aunque es fiesta Aquí se trabaja Se están montando los andaños Agarra el mortero la fachada amigos Si señor En el fondo sur En la zona de la torre B de Bellingham En el lateral este también Sigue Pintando Se sigue pintando Los tubulares Las vigas Como estamos viendo Si 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 Lateral ULTE Amigos Paseo de la Castellana Ah Ahí se ha hecho Autonivelante Si señor Bolívar Andamios Andamios Dos y mas andamios Si 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 Ah amigo Ahí veo una estructura Chicos Estas haciendo una estructura Si 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 La fachada cambia chicos Mira 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 Si señor Ha Todo cambia Todo cambia Todo tiene sentido Todo cambia Porque he estado pensando que era solo el mortero y luego pintarlo, pero no, no, no. Hemos visto lo que es. Todavía no está sacando la sexta plancha. Ahí está. Me quedará poco. Y listo, amigos. Todo preparado para el próximo partido. Y he salido del interior del estadio. Estoy casi, casi a la Torre de Ancelotti, amigos. Como hemos visto, todo listo, todo preparado para el partido de sábado. Torre de Ancelotti, Avenida de Concha Espina, Fondo Sur, amigos. Qué pena que todavía no está abierto el paso por aquí para pasear. Por alrededor del estadio, por la calle, en la zona de la calle Padre Damián. Estamos ya en la zona de la Plaza Sagrados Corazones. lateral, este amigo, es la calle Padre Damián. Es espectacular. Por aquí también se trabaja. Y vámonos por la calle Padre Damián. Bonito, 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 bonito. Mira, mira, mira cómo se ve la lateral, este amigo, la curva de aquí, de lateral este. Sí, señor. Voy, 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 voy. Espectacular. Y llegamos a la Torre de Décimo Cuarta, muy pronto, Torre de Décimo Quinta, esperemos. Fondo Norte, amigos, calle Rafael Salgado. Aquí se trabaja, se está picando, quitando escombro. Preparándose, preparándose esta calle. Sí, señor. Más allá, la Torre se está picando ahí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Fondo Norte, calle Rafael Salgado, Torre de Décimo Cuarta. Lateral este. Qué padre Damián. Y Torre C, Torre C de campeones, amigos. Vamos a ser campeones, ¿no?, de la liga. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Así que esto ha sido el video de hoy. 2 de mayo, jueves, 2 de mayo 2024, amigos. Feliz puente, feliz fin de semana. Un abrazo grande para todos. Hola, Madrid. Hasta la vista, baby. ¡Somos los reyes de Europa! 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 Gracias.